Los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Nacional en los Campus Pérez, Ceredón y Coto tienen este mes de enero para realizar una serie de trámites para el ingreso. En este mes de enero es muy importante para los estudiantes que hicieron el proceso de matrícula del año pasado ya formalizar su matrícula. Ellos empezaron un proceso pero tienen que culminar ya su formalización en este mes de enero. Entonces hay una serie de procesos que ellos tienen que hacer y generalmente esos procesos los tienen que hacer mediante la página web de la Universidad Nacional. Si tienen alguna duda nosotros con mucho gusto les estaríamos atendiendo o se pueden presentar a nuestras oficinas también. Pero es muy importante que los estudiantes estén atentos para que conozcan las fechas porque una vez que se pasan esas fechas ya no van a poder accesar a los diferentes procesos y por lo tanto es necesario que ellos estén atentos a estas fechas. Ya está disponible la nota de admisión por lo que del 8 al 22 de enero tienen tiempo de verificar la carrera en la que fueron admitidos y si desean hacer algún cambio. Lo primero que ellos tienen que en este momento está habilitado en la página web de la universidad es la nota que ellos obtuvieron de admisión. Ellos tuvieron que haber hecho un examen de admisión el año pasado y tienen que verificar la calificación que obtuvieron en esa nota. Ahí se les va a decir a cuál carrera de acuerdo a esa nota ellos pueden postularse. Esa nota ya está habilitada y ellos pueden consultarla. Una vez que consultan esa nota y ellos tienen posibilidad de cursar alguna carrera entonces tienen que hacer un proceso de verificar o confirmación de carrera que es del 8 al 22 de este mes hay tiempo para confirmar su carrera en la cual ellos fueron inscritos o pueden hacer alguna otra modificación de carrera que ellos consideren necesaria. Entonces del 8 al 22 tienen ese espacio para hacer el cambio de carrera. ¿Verdad? Eso es lo primero. Después de esta fecha tienen que verificar la cita de matrícula. En ese proceso también después del 22 ellos tienen que verificar el 23 de enero ¿verdad? Tienen que verificar ya la cita exacta de matrícula el 23 de enero para por medio de la página se les va a indicar la hora ¿verdad? Y el día exacto, bueno la hora y el día en el cual ellos tienen que accesar al sistema para realizar su matrícula vía web. Si ellos tienen alguna consulta con relación a eso también la pueden realizar presentándose a los campus de Pérez de León o Coto en la cual nosotros tenemos un grupo de funcionarios y profesores que los van también a asesorar en el proceso. Pero que recuerden el 23 estar atentos para confirmar su cita de matrícula y a partir del 24 al 27 tienen que formular su matrícula ¿verdad? Que eso es muy importante, ya después de ahí ya no hay otro espacio para hacer su matrícula. En cuanto al formulario para solicitar la beca por su condición socioeconómica tienen que tener este dato muy en cuenta. Los estudiantes que quieran optar por una beca socioeconómica en este momento también está abierto el proceso. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer en este momento? Accesar igual la página web de la Universidad Nacional y ahí va a aparecer trámites estudiantiles. Dentro de uno de los links de trámites estudiantiles está solicitud de beca socioeconómica. Ellos ingresan a ese link y ahí se les va a abrir una guía y un formulario de beca el cual tienen que bajar e imprimir, llenarlo ¿verdad? Con todo y buscar y aportar todos los documentos que se les va a solicitar de acuerdo a la guía que se van a bajar. Eso es muy importante. Y el día de la matrícula, en los mismos días que a ellos se les asignó la matrícula, ¿verdad? El mismo día, tienen que presentar ese formulario al Departamento de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional, ya sean aquí en Pérez Celedón o en Cota. El 24, 25 y 27 de enero será el proceso de matrícula. Este año esperan recibir a unos 420 estudiantes nuevos en ambos campos de la Universidad Nacional en la zona sur. ¡Gracias!